Bienvenidos a una edición más de la poderosa Agenda DXT del diario 24 horas, el día de hoy me toca rifarme solo pero no importa, aquí van los eventos más importantes de estos próximos días. Iniciamos desde hoy con la actividad de la Liga MX Femenil, luego del parón de dos semanas por la fecha FIFA, con partidos atractivos entre Chivas y Pachuca que inician a las 7 de la noche para continuar con el Monterrey-Antamérica a las 9 de la noche. Para el sábado la Liga MX también retoma actividades, Pachuca-Monterrey a las 9 de la noche pinta para ser un duelo espectacular, pero el partido estelar será el que sostenga Guadalajara ante Cruz Azul en el mismo horario. Ya para el domingo Pumas y Atlas reabren las actividades a mediodía, mientras que Santos y Toluca se perfilan como otro de los duelos atractivos a las 6 de la tarde. Dentro del fútbol europeo la actividad más destacada será el sábado con partidos realmente interesantes iniciando en la Premier League con el Fulham ante el Manchester United a las 5.30 de la mañana, seguido por el Brentford ante el West Ham a las 8 de la mañana, mientras que el Newcastle Arsenal pinta para hacer el partido especial a las 10.30 de la mañana. En España la jornada tendrá como duelo estelar el Real Sociedad ante el Barcelona a la 1 de la tarde ese noviembre, pero se podría definir el campeonato con el partido que sostendrán Borussia Dortmund ante Bayern Munich a las 10.30 de la mañana, mientras que en Italia esperemos que Memo Ochoa recupere la actividad con el Salernitana que enfrenta al Napoli a las 7 de la mañana y que no se ha goleado. El domingo la actividad en el emparrillado no descansa y es que a partir de las 8.30 de la mañana comenzarán las hostilidades con el encuentro entre los Chiefs ante los Dolphys, seguido por el Packers contra Rams a mediodía, mientras que el Raven Seahawks que es otro duelazo también se desarrollará al mediodía a tiempo del centro de México. En duelo divisional en el este de la NFC, los Seagulls y los Cowboys se medirán a las 3.25 de la tarde, mientras que en el horario estelar Bengals contra Bills a las 7.20 de la noche. En el automovilismo deportivo también habrá actividad y es que se desarrolla en la Fórmula 1 el Gran Premio de Brasil este fin de semana. Ya se realizó la clasificación a mediodía este viernes con la única puesta a punto que tuvieron las escuderías, mientras que mañana se desarrollará la carrera sprint 12.30 del día, la última carrera de velocidad del año, importante porque también otorga puntos para los que estén compitiendo por campeonato de pilotos, campeonato de constructores. La carrera estelar del domingo comenzará a partir de las 11 de la mañana, hora del centro de México, en lo que es una lucha intensa entre Sergio Pérez y el Lewis Hamilton por el subcampeonato mundial, en un circuito ampliamente dominado por el británico que es, dentro de la parrilla actual, el que más victorias tiene con 3. Y de mi parte es todo, ya que he sobrevivido a la poderosa agenda de XT de manera solitaria, y no se olviden dejar sus comentarios, algunos likes, compartir este video y quedar pendiente de todo el contenido que subimos a través de la página del diario 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!